¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Bibiet! Bueno, en la parte anterior comenzamos el juego con nuestro protagonista Jules despertando en el hospital sin terminar de recordar que había ocurrido. Y cuando el inspector nos pidió hacer memoria, vimos que él junto a unos amigos y su hermana habían llegado a un lugar abandonado como para ponerse a jugar a la ouija. Parece que a la hermana le gustaba todo el tema ocultista este. Y como nadie esperaba en estos juegos, la cosa salió mal. Así que estábamos mirando la mansión, buscando a nuestra hermana y el resto de la gente también ha desaparecido. Así que venga, continuemos. Vale, creo que ya sé por dónde avanzar, gente. Perdónenme, estoy cieguita y no exploro bien. Eso antes no estaba. La puta lámpara. Vale, primero. ¿De verdad no puedo hacer nada aquí? ¿Habrá sido el viento? No, pensaba que sí. Pero es que aquí tampoco puedo hacer nada. El suelo se ha derrumbado. No creo que haya manera de pasar al otro lado. ¿Es aquello... una ventana abierta al fondo del pasillo? ¿Me ha vuelto a pasar lo mismo de que tenía que explorar primero un sitio para poder hacer lo otro? Es arriesgado, pero quizás podría llegar al otro lado si me desplazo por la cornisa. Aunque un tropiezo sería fatal. Acabamos de cargar la partida. Si me muero no pasa nada. Las fuertes rachas de viento podrían tirarme. Quizás si me agarro bien a la pared podría mantener el equilibrio. ¿Debería correr el riesgo y desplazarme por la cornisa? No, debe haber otra forma más segura. Sí, parece ser la única opción. Acabamos de guardar y me ha dicho que por el otro lado no puedo, así que vamos allá. ¿Qué tengo que hacer? Que cuando venga el viento... Me mate. ¿Pero cómo me agarra la pared? ¿Le tengo que dar a un botón? No he terminado de entender la intención. A lo mejor es que necesito un objeto para agarrarme. Déjame. Quiero intentar hacer otra prueba más, al menos. A ver, quiero ver si hay una opción de agarrarme la pared. ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. Es que le tenía que dar a un botón específico. Curioso. A ver, al menos te dan bastante tiempo para reaccionar. Oye, ¿y mi lámpara? Enciende el apio. Vale, estamos al otro lado. Parece que hay dos salas. Hay una cerradura grande en lo que parece algún tipo de mecanismo. Vale, otro sitio más donde vamos a tener que hacer algo. ¡Ah! No había visto que era. Me ha pasado sin querer. Menos mal que puedo volver atrás. Ya no me atrevo a mirar a través de los espejos. Ella... Hace días que su apariencia ha dejado de ser humana. Todo está... No. No puedo mirar atrás. Ni siquiera reconozco mi propio reflejo. Bueno. Seguramente un espejo me dé un buen sustito, ¿no? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Acaso no era esto lo que tanto deseaba? ¿Por qué estoy cambiando de parecer? Maravilloso. Otra horrible estatua. Me dan escalofríos. No hay nada más. Solo... Sí, el libro y el mecanismo que en algún momento tendré que abrir. Vale, ese libro brilla. Antes del libro voy a mirar lo demás. Vaya asco. Insectos muertos y apestosos. No hay agua. Has obtenido libro rojo. Vale. ¿Qué es este libro? Un libro con una tapa roja. Está dedicado a los moluscos. Como almejas, mejillones, calamares, pulpos... Oh, esto es lo del código de la otra vez. Vale, espérate que tengo que abrir la galería. Voy a abrir de mientras el libro. Vaya, no lo puedo usar. Entonces lo tendré que usar delante del texto este. Tendré que volver al sitio ese. Sí, es que coincide súper bien con eso. A ver. Quiero salir, gracias. Tengo que hacer el camino de vuelta. Digo, como me muera en el camino de vuelta voy a gritar. Vale. En cuanto termine esto voy a ir directo a guardar. No quiero tener que volver a hacer esto. Por cierto, esta vez no se rompió la lámpara. Debe de ser que tiene una cierta aletoriedad. ¿Sería? Bien, estoy viva. Por favor, necesito la lámpara. Gracias. Bien. Guardemos. Vale, al menos no tengo que volver a hacer eso. Vale. La otra cosa que quería probar, cierto. Vamos a volver donde estaba el emblema. El puzzlecito de la flecha arriba a la flecha abajo. Creo que era... ¿Este? Es que mientras editaba, me fijé en la foto esta y claro, debería tener en cuenta que estas cosas normalmente no están para decorar, sino que suelen ser pistas de lo que hay cerca. A ver, si aquí me fijo hay como... A ver, ¿se podría poner como flecha abajo, persona bajita, flecha arriba, persona alta? Lo que pasa es que las medianas como narices lo pongo. Diferente edad, altura, entonces, ¿qué sería? ¿Cómo abajo, abajo, arriba? O a lo mejor es arriba, 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 no lo sé. Es que claro, los dos de la derecha, los que parecen niños, supongo que sí son abajo. A lo mejor la primera contaría también como abajo porque es más bajita. No lo sé. Podemos probar. Voy a probar si eso... Abajo, arriba, arriba. Abajo, abajo, arriba. A ver, aquí aparece también. Sí, mira, yo creo que en pixel me ayuda más. Vale, abajo, abajo, arriba, abajo... O sea, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. Se me ha movido dos veces. Perdón. A ver, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. Creo que... Creo que no era eso. ¿Será que solo los niños cuentan como abajo? Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, arriba. Pues a lo mejor esta no era la pista. Pensaba que lo tenía. Que solo se me ocurre que la segunda señora también cuente como abajo. Voy a probarlo, pero no creo que esa señora cuente como abajo, ¿no? ¿Qué va? Pues estoy perdida. Pensaba que era esto. Estaba muy segura de que era eso, pero parece que no. ¿Eso o no estoy entendiendo el código específico que tengo que poner? A ver... A lo mejor era lo de los brazos, también puede ser. Vale, vamos a mirar lo del libro. No, no lo puedo usar aquí. Pues... Vuelvo a estar en el mismo lugar que al inicio del... Vaya. Y entonces esto... Tendré que encontrar otra cosa relacionada a... Porque no me suena por ahora haber visto nada más relacionado a pulpos, moluscos y demás. Lo único que se me ocurre es que a lo mejor la flecha no es necesariamente alto, bajo, alto, bajo. Sino que el siguiente es más alto o más bajo que el anterior. Es que no sé qué va a probar, no puedo hacer nada más aparte de esto. A ver, en ese caso sería... Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, arriba. ¡Ah! Cuando se me mueve dos veces el mando porque le da la puta gana. No lo entiendo, no entiendo este puzzle. Y cuando dos tienen la misma altura... Bueno, aquí es... Sí. A lo mejor el segundo niño es arriba, la puta lámpara. No lo entiendo, tío. Y no puedo buscar solución porque este puzzle es diferente en cada partida. ¡Ay, por fin! ¡Dios! ¡Vaya mierda de puzzle! Gracias. El emblema se ha desprendido de su anclaje. No sé cuánto tiempo llevo atascada con esta mierda. ¡Por fin! ¡Ah! ¡Ah! Dime que no tengo que volver a hacer esto y que me muerto. Ah, vale. Vale. ¡Ugh! Vaya. Tengo suerte de no haberme roto nada. Eh... ¿Me das luz? Gracias. ¡Uy! ¡Hola! El centenario mantel está cubierto de moho. Comida podrida arruina cualquier atisbo de elegancia pasada. Hermana, eres tú. Feliz. ¿Dormida? Tengo que despertarla y sacarla de este lugar. Llévala en brazos si hace falta. Feliz. Feliz, despierta, por favor. ¿Jules? Estaba muy preocupado. ¿Dónde te metías? Estaba muy preocupado. Vamos, tenemos que salir de aquí antes de que... ¿Salir? ¡No! ¡No iré! ¡No quiero! Viviet, nos hemos hecho amigas. Quiero quedarme aquí con ella. ¿O no? ¿Viviet? ¿Es que no la ves? ¿Tú... estás hablando de esa muñeca de ahí? ¿Qué? ¡No! ¡Tú también! ¡Cómo te atreves! ¡Feliz! ¡Lo siento! ¡Yo no! ¡Ella me comprende! ¡Es amable! ¡Al contrario que tus amigos! ¡Ella sí me cree! ¡Hemos tomado el té! ¡Lo preparé yo misma! ¡Las dos juntas! ¡Toma, Jules! ¡Te he guardado un poco! ¡Ah! Creo que no quiero tomar eso. Yo... sería descortés no tomarlo. Podría molestarse. Ah, creo que eso lo decía ella. Perdona, es que a veces me lío de quién habla. Porque cambia un poco de color, pero... Es un cambio un poco... Eh... Sutil, ¿no? O sea, no es súper notable a veces que ha cambiado de color. Vale... Pero después nos despediremos de tu nueva amiga y volveremos a casa. ¿Está bien, Feliz? ¿Qué... qué es esto? Es que yo no me lo hubiera bebido. Hubiera fingido que lo bebía. ¿Te gusta? Se hace con diferentes tipos de té y otras hierbas. Viviet me enseñó en la receta. Me acaba de drogar la muñeca. Bonk. Bueno... Eso acabó bien. ¡Qué mareo! El té... Estúpido. Eso ha sido muy estúpido, Jules. ¡Sí que lo ha sido! Necesito luz, gracias. A mí la muñeca sigue aquí. ¿Qué tal, señorita Viviet? Una muñeca grande y realista. ¿O es un maniquí? Hay algún tipo de pintura roja en su cabeza. Algo no está bien aquí. A ver, no sé si hay algo que pueda mirar en este sitio. Aparte de... En el maniquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, eh... Voy primero a guardar para no repetir esta escena. El numerito creo que es el número de veces que he guardado. Y ahora sí. Pongamos el emblema. ¡Ah, una llave! ¡Has obtenido llave maestro! Ahí está. Vale, había varias... Eso es un algato. ¿Eh? ¿Qué ha sido ese alarido? Había varias puertas por este lado que ponía lo de maestro. ¿Esta era una de ellas? Ah, no. Esta era la sala de las muñecas. ¡No! ¡Gatito! ¿Quién le haría esto a un pobre animal? ¿Le ha cortado la cabeza? Espera, no será... No, nuestro gato. ¿No era más oscuro? O a lo mejor no me acuerdo bien... ¡Uy! ¡Hola! ¡No, hermana! ¿Qué hiciste? ¿Feliz? ¿Qué has hecho? Esto... Esto no es ningún juego. Debemos irnos. ¿Pero qué te pasa? ¡Uy! ¿Feliz? ¿Qué te ha sucedido? ¿Feliz? Creo que está un poco poseída por la tal Viviez. ¡Mentiroso! ¿Pretendes encerrarme en ese horrible lugar de nuevo? ¡Para ya! ¡Me estás asustando! ¡Te comportas como una desquiciada! Aléjate, Jules. ¡No te acerques más! ¡Para! Menos mal que he guardado. ¿Aún me persigue? Vale. No, no me persigue. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Qué susto me ha metido la cabrona! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Va a estar merodeando todo el rato! ¡No, no, 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 no! ¡Que abras la maldita puerta, Jules! ¡Va a estar merodeando todo el rato! ¿Me podré esconder o algo? ¡Has obtenido cubo! Un viejo cubo de madera no parece tener fisuras a pesar de sus años. Vale, o sea que casi seguro que lo voy a tener que llenar con agua o algún tipo de líquido o alguna cosa así. Vale. ¿Habrá salas donde no pueda entrar? Es un poco como a Oni, ¿verdad? Que puede ir entrando de un sitio a otro. Utensilios de cocina en los estantes, nada más. ¿Pero por qué alguien desmembraría a un muñeco? Solo mirarlo me hace sentir incómodo. Aparte de los restos de alimentos podridos y otros residuos, no veo nada de importancia. Nada útil por aquí. Restos de animales muertos. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Prefiero no mirar. Creo que aquí no puedo entrar. A lo mejor es más en los pasillos donde puede estar y alguna sala específica. Cerrada. El ojo de la cerradura es muy pequeño. Vaya. Pues entonces creo que no puedo hacer nada en esta sala. Espero no salir de aquí y encontrarme a la tía de cara, ¿sabes? Vale, había mínimo otra sala que no sé si era arriba. Había otra que también tenía lo de maestro. Lo de maestro. Guardemos por si acaso me encuentro a mi hermana la loca. Vale, ¿este qué era? El otro lado, nada. Estas son las escaleras. Cerrada desde el otro lado. ¿Dónde estaba la otra de maestro? ¡Ay, mierda! ¿Y cómo la evito? Me voy a topar de cara con ella. ¿Me puedo volver a...? ¡Ah! Tenemos un problema. ¿Cómo coño la evito? Vale, puedo zafarme. Si me pillan no estoy muerta al menos. Y agradezco que no me pille un screamer en la cara cuando me atrapa. ¿Qué salas de abajo me faltaba por mirar? ¿Dónde las muñecas había uno? No, aquí no. Lo que había era un lienzo en blanco. A lo mejor el cubo lo puedo llenar de pintura en algún momento y... ¿Y pintar el cuadro? No lo sé. ¿Posibilidades? ¡Ah, gente, lo siento, soy estúpida! No, pensaba que esto era una alacena y no una puerta. Que me sonaba que las dos de maestro estaban cerca. Yo dando vueltas como estúpidas. En este juego me estoy sintiendo muy tonta. Es como que me saltó las cosas más tontas. Familia Sicote. Invitación. Fiesta al aire libre. Sábado 14. Queridos señor y señora Nubil. Esperamos cordialmente contar con su presencia el próximo sábado día 14 en la fiesta que se organizará en los jardines de nuestra mansión. Aunque ignoramos las causas y razones, nos han llegado noticias de que usted y su esposa han dejado de frecuentar la ciudad. Sin ningún ánimo de ofender y con el más humilde respeto, si necesitan transporte, estaríamos más que encantados de poner a su disposición uno de nuestros tantos botes para tal propósito. Sinceramente suya, la familia Sicote. Vale. Libra azul. Habla sobre crustáceos como los cangrejos, langostas, gambas. Vale, o sea que necesitaba supongo los dos libros antes de poder hacer nada. Bonita chimenea. De todas las chimeneas que he visto, esta es la primera que me hace sentir intranquilo. Tiene poco de acogedora. Sí, los de la casa tenían un gusto extraño, ¿eh? Con los monstruos. Quizás Feliz encendió el fuego. Hace frío aquí. Una mano humana esculpida en piedra. Esa gente... quieren que lleve a mi mujer a las fiestas otra vez. ¿Y para qué? ¿Para que me hagan pasar vergüenza de nuevo? Las tonterías que habla con la gente son una desgracia. Ella debería dejar de hacer eso, pero no me escucha. Estoy seguro de que a nuestras espaldas somos el blanco de burlas y me hierve la sangre. Es que no entiende, mi pobre esposa, que todo eso son alucinaciones que ella tiene. Visiones. Me temo que está perdiendo la razón. O sea que la mujer está un poco... A ver, ¿me dejará ahora usar el libro? ¿No? Hemos visto en algún sitio algo más de pulpos y tal. Es que no me suena ya que esta llave me abra nada más. A lo mejor puedo encontrar algo para rellenar el cubo. Es que ahora mismo no me suena si nos hemos encontrado agua o algo. A lo mejor... Había algún baño por ahí. Bueno, donde he cogido el cubo creo que había un baño. Llevo mucho rato sin ver a mi hermana. Vamos a guardar. ¡Ah! Si antes digo lo de mi hermana. A lo mejor puedo rellenarlo con agua de mar. A ver, aquí parece que hay como agua, pero... No, esto no. ¿Puedo probar con el mar? A ver, ¿dónde estás, hermana? Vale. A ver, ¿puedo salir del edificio? Sí, sí puedo. Voy a probar si me deja rellenarlo con agua de mar. Aunque, bueno, esto está un poco alto. Creo que no... En todo caso tendrá que ser agua de algún... Baño o alguna cosa así. Siempre me equivoco entre un menú y otro. Vale, no. No puedo. Por lo menos lo hemos comprobado. A ver, ¿hemos visto agua en algún sitio? O pintura o algo así. No me quiere sonar. Esta mujer probablemente no puede salir del edificio, ¿no? Voy a mirar. La cosa está metálica. No creo que el cubo haga la diferencia, pero bueno, ya que estoy... Sigo teniendo la duda de si lo de... ¡Uh! Esto no lo había visto. De si lo del cansancio de Jules afecta en algo realmente. ¡Hostia! Esto no puedo mover. ¡Uh! ¡Uh! Que a lo mejor esto es algún tipo de código. Vale, espérate. Voy a... Voy a hacerle una foto a esto, que a lo mejor es importante. Vale, pues ahí está. Tiene más pinta de que seguramente voy a tener que mover las estatuas... Y ponerlas en un orden específico o algo así. Pero por ahora... A ver, veo que algunas mueven los brazos de diferente manera. Me acuerdo de la estatua esta que encendía los fuegos, pero no lo sé. No sé si tendrá algo que ver con eso o no. Yo que pensaba que había explorado ya bien la parte de fuera. Pero lo del cementerio... Vale, probablemente eso de las estatuas era lo único que me quedaba. Vale, esto. ¿Puedo hacer algo con esto? Cable metálico. Vale, como me marca lo del cable metálico, probablemente voy a necesitar algo para cortarlo. No creo que pueda hacer nada con ninguno de los objetos que tengo. No quería apagar. Lo había usado de cara... A lo mejor el fuego lo rompe, pero no creo yo siendo metálico. Si fuera cuerda normal, sí. ¿Por qué imponen tanto las esculturas religiosas? Está hecha en piedra y muy deteriorada. El emblema está encajado en el hueco. Ah, que me lo podía volver a llevar. Vale. ¿Hemos visto algún otro sitio que podría...? A lo mejor es de más adelante. ¡Ay! ¡Oh, tío! Me está cansando tener hasta constantemente en mi culo, ¿eh? ¡Que me dejes en paz! Es que es muy pesada. No me deja explorar. Un repugnante ojo gigante de porcelana. ¿Pero por qué alguien decoraría una habitación con esto? No sé si leí eso antes. ¡Oh, tío! ¿Dónde está mi hermana? Es que es muy pesada. No me deja explorar. ¡Oh! Un viejo reloj de péndulo hecho en madera de rubio. Parece que no ha sonado en años. ¿En serio lo único que no miré era lo importante? Joder, ¿por qué siempre me pasa esto? Sin embargo, las manillas del reloj se pueden mover con facilidad. A ver, números romanos. Lo de... Esto... Lo de los moluscos y tal. Lea también números romanos, ¿no? Vale. Quiero mirar antes... A ver si mi hermana me deja. Vale, probablemente lo del libro rojo y el libro azul es porque uno es el de las horas y el otro es el de los minutos, ¿no? O algo así. Diversas especies y números romanos. Vale. Pero claro, ¿cómo adivino cuál de estos es el que yo tengo que poner? Moluscos como almejas, mejillones, calamares, pulpos. Crustáceos como cangrejos, langostas, gambas. Sí, a ver, veo que el 3, el 4, el 5 parecen más de... Espero que no me pueda atacar mientras estoy mirando texto. Pero entre estos, ¿cómo adivino en cuál específicamente tiene que meterse? ¿Tengo alguna otra pista que indique eso? Problema. Tengo que sentirse bien. ¿Había algún dibujo junto a esto? De... Voy a volver a mirar esa sala. Bueno, primero me tengo que librar de mi hermana, que es muy pesada. Sí, tú. Tú eres muy pesada. No me dejas en par. No, aquí no veo ningún tipo de dibujo. Claro que no ha pasado, ¿no? Te voy a tener que buscar algún tipo de dibujo que me muestre... Un crustáceo y un molusco. Qué pesada eres, hermana, de verdad. A ver, había un cuadro ahí. Debería mirarlo, por si acaso. Hola. Dos críos forcejean en esta pintura. Me recuerda a Feliz y a mí jugando en nuestra infancia. No, mira ahora cómo jugamos. Ella con el cuchillo y tal. En fin. Me parece a mí que voy a ir dejando aquí este vídeo, gente. Voy a guardar. Sí, 11 guardados. Ya no está mal. Vamos a volver al título. No tengo ni idea de cómo va a quedar de largo este vídeo porque la verdad es que ha sido bastante caótico. Tengo que pegar bastantes cortes. Así que espero que al menos haya quedado más o menos bien porque ya el anterior quedó un poquito corto por mi ceguera. Podía haber... Podía haber... A ver, la ventana la miré. Lo que pasa es que no miré el agujero. Entonces no dijo el hombre este. Ah, a lo mejor puedo pasar por ahí. Y no caí tampoco. Bueno, es que aunque hubiera caído en la mierda del puzzle del emblema, lo del cuadro, no lo hubiera sacado porque me ha costado un buen rato. Algo me dice que me hubiera quedado prácticamente en el mismo punto. Así que nada chicos, de momento Viviet se queda aquí por esta ronda. Voy a ver si puedo mirar una guía respecto a lo del final. Bueno, es que encontré una en su momento pero parecía que hablaba en detalle de spoilers y es como... Preferiría no spoilearme. Así que a ver si encuentro alguna otra que me diga simplemente tienes que hacer esto en este momento. Es total, es total. Porque, a ver, desde luego no me apetecería tener que rejugarme una buena parte del juego por haberme saltado cosas. No sé si será de esos juegos que aunque tengas todas las condiciones del final verdadero puedas sacar aún así el malo o si al final no haces algo para poder ver los dos, no lo sé. Pero entre sacar el final malo y el final bueno, preferiría quedarme con el bueno. Eso desde luego, si tuviera que elegir uno solo. Así que veremos. Mañana nos tocaría continuar con Resident... Evil 4 Remake. Así que chicos, antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y... Adiós. Los demás nos esperan en el embarcadero, está oscureciendo y... Adiós. Supongo que el brillo... El libro que está brillando es el guardar, ¿no? ¡Feliz! Hola, ¿qué tal? ¡Feliz! ¡Feliz!